No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primera Y aunque yo lo quiero, me niego a entender No puedo disimular Cuando me estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui la primera Cuando él me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle que a mí me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa y su sonrisa me mate Y es que no sé cómo decirse lo que me hace la lucha buena Él ya me tira, me enoja y mate Si yo no me muevo para que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Él ya me tiene, me enoja y mate Si yo no me muevo para que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor no va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Le entregaré al mundo entero Pero tengo miedo, no quiero arriesgar Y no sé si al final me lograrán tender Que no quiero cometer errores, no quiero que empeore, prefiero perder Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me pasa a alejarme Me enamoré de su sonrisa, aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decirse lo que me hace la lucha buena Él ya me tiene, me enoja y mate Si yo no me muevo para que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Él ya me tiene, me enoja y mate Si yo no me muevo para que me delate Si yo empiezo la partida es una guerra perdida Yo no muero en combate Oh, oh, oh Oh, oh No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primera Y aunque yo lo quiero me niego a entender